A pesar de la evidente mejora en sus servicios informativos, el público sigue desconectado de la UNO en días claves en lo político. Algo que volvió a quedar demostrado este jueves cuando le tocó declarar al exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras, en el juicio a los líderes del PROCES. Y es que, según publican las consultoras de Audiencias 230 y Barlovento Comunicación, la televisión pública se vio superada por la sexta en el día después de promediar un 7,6% de cuota de pantalla por el 7,9% de su rival. La segunda cadena de A3 Media se convirtió así en la tercera cadena nacional más vista gracias a la fortaleza de Al Rojo Vivo, la sexta noticias, Más Vale Tarde y El Intermedio. Así, el debate de Antonio García Ferreras promedió un 15,5% y 954.000 espectadores, la sexta noticias 14h. Un 15,8% y 1.615.000 espectadores, Más Vale Tarde un 8,5% y 876.000 espectadores, la sexta noticias 20h, un 9,2% y 1.187.000 espectadores y El Intermedio un 9,3% y 1.649.000 espectadores. Punto. Por su parte, la Uno vivió un día aciago con el mínimo histórico de lo siguiente en el Axis Prime Time con un 4,4% y 796.000 espectadores.